Queremos invitarlos a los licenciados de nutrición y a los profesionales de la salud a la realización de un curso de posgrado que estamos trabajando desde la cátedra comunicación en nutrición. El curso es estrategia de comunicación en nutrición de comunicación en nutrición de lo interpersonal a lo comunitario. Está dirigido a todos los profesionales de la salud, se va a realizar en tres encuentros, es un curso de posgrado que tiene 40 horas, 30 horas presenciales, 10 virtuales, tres encuentros presenciales que empiezan el 28 de septiembre, 5 de octubre, 19 de octubre y complementamos con 10 horas virtuales. El mismo tiene una inversión de 2.000 pesos, así que están todos invitadísimos a trabajar y este curso tiene como objetivo profundizar los conocimientos en comunicación, en salud sobre todo, poder potenciar o desarrollar habilidades de comunicación desde lo interpersonal a lo comunitario. Como así también hacer una reflexión de nuestras prácticas en nuestros lugares de trabajo, ya sea en relación a la comunicación con el paciente, como en cada una de nuestras intervenciones a nivel comunitario. Así que están todos invitados a participar del mismo y bueno, y bienvenidos a participar.